Hola, ¿qué tal? Me da un gusto enorme poder saludarte nuevamente, esperando te encuentres bien en casita. Te recuerdo mi nombre, soy el profesor Jesús García Tellez, promotor de educación artística. Y el día de hoy te traigo una nueva actividad para que pongas en práctica tu creatividad, tu imaginación, pero sobre todo que lo puedas realizar allá en casita y compartirlo con tus seres queridos. Así que para la siguiente actividad ocuparemos los siguientes materiales. Un pedazo de cartulina o cartón delgado, el cual nos servirá de base. Resistor, tijeras, un lápiz, colores y hojas blancas. Así que te invito a que me acompañes para ver el desarrollo de nuestra actividad. Hoy aprenderemos a hacer títeres de mano o títeres de dedo. Aquí te presento algunos ejemplos de diferentes modelos que podemos trabajar. ¿Cómo elaborarlos? Lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestro molde en una hoja blanca. Para ello empezaremos con la cabeza, trazando un óvalo. Posteriormente haremos la parte del cuerpo. Este molde te va a servir para elaborar todos tus títeres. Puedes utilizar este mismo molde para todos. Lo único que irá cambiando es el diseño de la cabeza. Es muy sencillo crear nuestro dibujo. Así de sencillo tenemos nuestro molde. Ahora sí, vamos a darle forma a un gatito, a nuestro gatito. Empezaremos con las orejas, sus ojitos, la nariz. Fácil de hacerla, una especie de corazón. Su boquita. Vamos a crearle sus manchitas. Serán sus manchas. Fácil y sencillo. Únicamente trazamos unos triángulos. Faltan sus bigotes. Ya tenemos los bigotes. Vámonos con el cuerpo, dándole forma a nuestro gatito. Vamos a ponerle sus manchas a todo su cuerpo para que parezca un gatito. La parte de abajo. Marcamos dos círculos. Donde irán nuestros dedos. Por último, la pestaña que vamos a doblar. Ah, nos falta nuestra colita de nuestro gatito. Mucha imaginación. Haremos así. Ahora sí, ya tenemos nuestra figura principal. Te recuerdo, ese molde te va a servir, te va a servir para todas, todas, todas tus creaciones. Lo único que va a cambiar es el diseño de la cabeza. Para darle la forma al animalito que tú quieras. En este caso, puede ser el oso. Aquí ya tenemos terminado nuestro gatito. Pero también podemos crear a un feroz león. Ahora es momento de colorear nuestra figura. Para esto voy a utilizar un color anaranjado. Tú puedes usar los colores que tú quieres. Yo decidí usar un anaranjado y usar un color negro. Entonces, las manchas, obviamente, serán de color negro. Y todo lo demás lo haremos de color anaranjado. Coloreamos, coloreamos bien, bien, bien. Y vamos a ponerle el color naranja. Y así nos vamos a ir hasta culminar y tener ya nuestro gatito completamente iluminado. Una vez que tenemos, es momento de tomar las tijeras y recortar nuestra figura. Hasta obtener, únicamente, nuestro gatito. Una vez que tenemos nuestro gatito coloreado. Vamos a utilizar ya sea un cartón delgado o la cartulina. La idea de la cartulina es que tenga una base sólida y no se esté doblando. Le pondremos un resistol a nuestra figura. Bien, 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 bien. Y vamos a pegarlo. Y damos que esté bien pegado. Y ahora sí, nuevamente tomaremos nuestras tijeras. Y recortaremos todo el contorno para obtener mi figura nuevamente ya recortada con la cartulina en la parte de atrás. Y ahora sí, en la parte de abajo, doblamos la pestaña, cortamos la parte de los círculos y listo. Ahora ya, tengo a mi títeri. Ahora te presento otros modelos para que tú te des una idea más clara de lo que puedes hacer. Por ejemplo, un zorro, un oso, un león, un ratón, un perrito, otro modelo de gatito o un mapache. Y nuestro gatito que estuvimos trabajando. Y bueno, amiguitos, eso sería todo por el momento. Espero que esta actividad sea de tu agrado. Y sobre todo que puedas practicarla en casita. Y recuerda, cuídate, quédate en casa. Nos vemos en un próximo video. Gracias.